Y cambiando de información, en medio de los descomunales incendios de maleza que arden en el sur de Italia, cámaras escondidas captaron a ese hombre prendiéndole fuego a un pastizal. Las autoridades de inmediato arrestaron al sospechoso, un cuidador de ovejas y cabras, que aparentemente quería limpiar el terreno para regenerarlo. Esto en violación de reglas estrictas que regulan esos fuegos. Este año, más de 800 fuegos de maleza en Italia han causado daños calculados en millones de dólares. Y más de la mitad de ellos, según las autoridades, fueron causados por humanos.